Las voces vivas de Tulum están de plácemes y recomiendan ante el decreto de anoche de la creación del noveno municipio de Quintana Roo, Tulum, que todos los sectores sociales sean tomados en cuenta. Se unan para una buena integración de lo que va a ser el cabildo en el 2009. Yo creo que aquí se abre una gran oportunidad para los tulumenses de demostrar que hay madurez política. Pero sobre todo que hay el entendimiento entre los sectores, tanto sindicales, empresariales, como de la sociedad. Consideramos que el Congreso del Estado debe ser un Congreso que incluya a todos los actores políticos que tenemos en la comunidad de Tulum, a todos los líderes que forman parte de los sindicatos. Lógicamente la persona que vaya al frente de este consejo como presidente provisional, pues tiene una persona con mucha responsabilidad, con mucho compromiso con todo el pueblo de Tulum para poder sacar adelante los proyectos que se tengan desarrollado. Con gente preparada, con gente honesta, que hayan gente honorable y que sean personas que van a tener en sus manos algo muy importante, el futuro de este nuevo municipio. Y que no lo tomen los políticos como ellos piensan de que Tulum sea, el consejo sea pago a los políticos. Cuestiones ahora sí de un gran proyecto, de un municipio avanzado, de una ciudad de Tulum que nosotros queremos como turistas. Yo creo que deben ser personas técnicas, personas administrativas y que abarquen la totalidad, como es cuestión de sindicatos, hoteleros, líderes y ciertas personas que en realidad tengan el perfil y puedan ellos poder desarrollar su equitividad de trabajo para el buen desempeño de esta comunidad de Tulum. Realmente nos sentimos muy, yo creo que viene siendo una respuesta de la demanda de todos los ciudadanos en común y en general. Esa demanda que se traduce en algo de neplástico para Tulum, la ciudad de Tulum, porque realmente Tulum es algo importante para nosotros, ya que como comerciantes, como obreros, en todos los sectores, requerimos de que Tulum se inviertan los recursos necesarios para el desarrollo integral, que vaya encaminado a un desarrollo como un municipio modelo. Debe de ser nombrado el consejo de todos los grupos políticos, tantos empresarios, empresariales, tanto como sindicatos, comerciantes, por ejemplo, y así de todo el ámbito político, para que ahora sí esto sea un consejo, y ahora sí a nivel de todos los grupos, y que no sea de un solo grupo, que sea que participe la ciudadanía. ¡Gracias!